Estamos platicando a veces, usamos esa palabrita, ¿verdad ustedes? Es lógico por lógica, tiene lógica o no tiene lógica, o es ilógico, pero ¿qué es la lógica, verdad? Vamos a hablar entonces de nuestra primera unidad, la lógica. La lógica es una ciencia. Muchas veces a nosotros nos dicen que es una disciplina, que es una técnica, pero en realidad es una ciencia. ¿Por qué? Porque se recuerdan que la ciencia me permite a mí comprobar mis conocimientos, experimentar, verificar, lleva un método. Aquellas 14 características que nosotros estudiamos de la ciencia, ¿se recuerdan de eso? Ya no las van a tener que contestar en el examen, pero lo estamos relacionando. Por eso la lógica es una ciencia, porque nos va a permitir tener conocimientos comprobados. Es decir, vamos a estar seguros que si es verdadero, ¿por qué es verdadero? Y si es falso, ¿por qué es falso? No nos va a fallar ahí. Entonces, es esa ciencia que va a estudiar nuestro pensamiento en forma y contenido. Por eso es lógica formal y lógica dialéctica. Ya veremos entonces cómo se divide y qué estudia cada una de ellas. Sin embargo, antes de comenzar a estudiar todos los elementos de la lógica, vamos a recordar qué es el conocimiento y qué es el pensamiento. Porque la lógica, eso va a estudiar de nosotros. No como lo estudia la psicología, ¿verdad? Porque la psicología, ¿se recuerdan qué les digo? Los analizan. Y nos dicen, mire, usted, el seño fruncido, quiere decir que usted tiene tal actitud o tales cualidades. Aparte que se le va a arrugar más rápido, ¿verdad? Entonces nos van a analizar. Mire que si usted se come el lápiz o el lapicero, eso es porque usted tiene este trauma desde niño. Y todos ustedes entonces con un psicólogo ya dan miedo. ¿Qué hago? Si me pongo la mano así, me dice qué pasa. Si me pongo la mano así, igual. Si me agarro así la cabeza, no es porque tienen caspa o piojito, sino que les dicen qué está pasando. Entonces los psicólogos nos analizan de esa manera. La lógica va a estudiar nuestro pensamiento, pero no en la misma forma. Ella va a estudiar cómo organizar nuestras ideas. Entonces vamos a pasar desde un pensamiento hasta llegar a un conocimiento. Se recuerda, nosotros definimos que conocimiento es un proceso en virtud del cual el mundo circundante, el mundo que nos rodea, se nos va a reflejar a la conciencia. En esta parte yo voy a llegar hacia lo esencial. Ahora bien, en el pensamiento yo voy a tener un reflejo de la realidad, pero muy generalizado. Es decir, voy a ir hacia grandes rasgos, no me voy a detener a realizar un análisis profundo. Simplemente yo conozco esa realidad y no hay más. Entonces, por ejemplo, ustedes ya han visto que ahorita se habla mucho sobre los extraterrestres. Y que la NASA, o quién era el Pentágono, o quién eran ustedes, ya reconoció que hay extraterrestres. ¿Vieron esa noticia? Y nos decían, ¿verdad?, que están analizando toda la situación y que en realidad pues no estamos preparados para recibir a los extraterrestres. Es porque obviamente, ¿verdad?, ellos tienen un conocimiento superior al de nosotros. ¿Se imaginan cuántos años que el Área 51, que no sé, es todo escondido de los extraterrestres, y ahora nos van a distraer diciendo que ahí están los extraterrestres. Ahí está, sí, la mujer que habla idioma alienígena. ¿Se imaginan eso? Entonces nosotros, cuando decimos extraterrestre, ¿cómo se lo imaginan ustedes? Algo así como pícoro, el de Goku, ¿verdad? Ustedes, verde, grandote, y a veces nos lo presentan así como con unas patitas de gato. El gato tiene las patas diferentes. Y así grandotes, hasta con antenas, ¿verdad? Pero nosotros en realidad así lo podríamos dibujar. Dibujen un extraterrestre y ustedes ahí lo tienen a su creatividad. Ya parece un monstruito, ¿verdad? Pero no sabemos. Dicen que tiene la forma humana, que podría ser celeste, que podría ser Daniel o Carolina, ahora no la vemos. Pero cualquiera de nosotros podría ser el extraterrestre. ¿Se imaginan eso? Y nosotros tenemos una idea de qué es un extraterrestre. ¿Qué dice la NASA? Miren, ahí es donde están los reptilianos. Antes había una serie, ustedes, una serie muy vieja sobre unos extraterrestres que ellos tomaban leche, pero la leche la tomaban, como decimos nosotros, cortada o pasada. Ellos dejaban que se venciera la leche para poder tomársela así deliciosamente. Entonces, nos han dado tanto, ¿verdad? Conocer que ustedes se imaginan los extraterrestres así, a grandes rasgos. Ahora, un conocimiento es que ustedes ya estén en presencia de uno y puedan, al estilo aquel chapín de 14 años, descuartizarlo y analizar cada una de sus partes. Ahí ya va a adquirir un conocimiento de un extraterrestre o que pueda convivir con ellos y ver en realidad esa inteligencia superior que tienen, ¿verdad? ¿Podría ser yo un extraterrestre? Sí, ¿verdad, Martita? Nunca se sabe. Si ven que el ojo se me va hacia un lado es porque ya la edad no es extraterrestre. Nunca se sabe. Entonces, ven, chicos, así es como va nuestro pensamiento. Nosotros podemos pensar cualquier cosa y es bien rápida. Pero ahora el conocimiento, eso ya lleva más tiempo, es mucho más lento. Entonces, veamos, cuando yo hablo de conocimiento, ya voy a pasar a una interrelación entre la sociedad y la naturaleza. Por eso decimos que el conocimiento es un proceso social, ¿verdad? Un fenómeno social, histórico. Vamos dejando huella. Imagínense hace cuánto que decían que se estaban creando los robots, que nos van a sustituir a nosotros. Y decía mi papá, yo estaba pequeño, mi papá ya es de avanzada edad, cuando apareció el primer robot y lo mostraron. Solo que entonces no tenía la apariencia que tienen los robots de hoy en día. Que de igual forma, chicos, no sabemos quién de ustedes puede ser un robot porque ya están entre nosotros esos robots como parte de las pruebas científicas. ¿Se imaginan eso? Es todo un caos. El mundo ya es un caos. Entonces, esos conceptos han ido cambiando, se van transformando. Han avanzado tanto, ¿verdad? En la tecnología que los teléfonos que eran un fenómeno ahora ya se están quedando un poquito atrás, ¿verdad? Y de los teléfonos que ustedes conocían, al nuevo teléfono, ¿cómo se llama a ustedes? Que está siendo creado, que ya no va a necesitar un cargador usted para poderlo poner a cargar, va a ser solar. La energía nunca se le va a terminar, casi que en pocas palabras, ¿verdad? Y aparte de todo, que va a estar disponible para todo. ¿Se imaginan eso? No va a ser tan caro. Hay tanto, ¿verdad? Que ver, esos conceptos van cambiando. Vamos pasando de algo superficial para llegar a algo esencial. ¿Se recuerdan de los elementos que nosotros estudiamos? Grados del conocimiento. ¿Cómo percibo yo las cosas? En una forma muy rápida o bien en una forma lenta. Y decíamos, cuando estoy hablando de una forma inmediata, yo hablo del grado sensorial. Lo percibo en las sensaciones, percepciones y representaciones. Muchas veces, chicos, nosotros juzgamos a las personas solo por una pequeña impresión. Tal vez ustedes se lo encontraron en el peor momento y ahí están las sensaciones, percepciones y representaciones. Le vieron mala cara, él les contestó con un tono de voz desagradable. Ustedes escuchaban que gritaba, pero en realidad quizás él tenía problemas para poder escuchar o transmitir su mensaje. Entonces, todo es a través del grado sensorial, muy rápido, muy superficial y no llegamos a la esencia de los fenómenos. Cuando ya hablamos del grado lógico, nos queda un poco más lento porque nosotros tenemos que formular conceptos, afirmar o negar aspectos y llegar a un nuevo conocimiento. ¿Se recuerdan de eso? Nuestros dos grados del conocimiento, grado sensorial y grado lógico. Entonces, veamos cada uno de ellos. En el grado sensorial, yo voy a tener sensaciones, percepciones y representaciones. ¿Qué son cada una? Las sensaciones son el reflejo de las distintas propiedades de los objetos. Es decir, todo lo que usted puede percibir, ¿verdad? A grandes rasgos. Cuando ya está hablando de una percepción, ya se está centrando en un solo elemento para poder llevarlo hacia lo concreto. Y en la representación, usted ya tiene una imagen de lo que usted está hablando. Entonces, por ejemplo, si decimos reflejo de las distintas propiedades de los objetos, vamos a hablar de las sensaciones. Si nos imaginamos, ¿verdad? Lo típico, ustedes ahorita. Hay mucho calor. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Una Pepsi bien fría, una Coca-Cola bien fría. Ustedes ya tienen la sensación, ¿verdad? Que les va a provocar las burbujas y eso helado en sus neuronas como congelante. Y la percepción, ¿verdad? Ustedes sienten el olor, sienten ese sabor, ¿verdad? Que va a tener esa Coca-Cola o esa Pepsi. Y ya en la representación, se la imaginan. Si ustedes ya tienen un tarro especial, porque hay personas que son así. Este es mi tarro solo para mi gaseosa. Entonces, hasta se están imaginando, ahí va a ver su tarro, su pachoncito, para esa gaseosa. Ya tienen una imagen de ella. Muy bien. Entonces, cuando ya pasamos nosotros hacia nuestro grado sensorial, decíamos, todo nuestro conocimiento va a llamarse conocimiento concreto sensorial. Haciendo uso de sensaciones, representaciones y percepciones. Todo esto en el grado sensorial porque es a través de los sentidos. En el grado lógico, nuestro conocimiento es mucho más lento, porque aquí me tengo que detener a realizar conceptos. Es decir, ¿qué es un concepto? Un proceso mental, una síntesis mental, dice, de las características esenciales y accidentales que me van a decir qué es un objeto. ¿Cómo lo puedo diferenciar de los que se le parecen? Entonces, con sus compañeros del otro salón, nos sirvió mucho, ¿verdad? Este ejemplo, decíamos. Cuando salieron, ¿qué será ustedes en el 2000 quizás? O los 90, que serían 98, 99, que aparecieron los primeros mouse. Vamos a poner esa fecha. No tengo la fecha para quienes son expertos en fechas de tecnología, me van a disculpar. Pero pongamos que son del 2000. Aparece el primer mouse. Este mouse todavía, este ya es moderno comparado con aquellos otros, ¿verdad? Ustedes, que aquí tenían una gran rueda. No tengo ninguno, por eso los voy a buscar. El scroll, ¿verdad? No era así como ahora. Y el gran cable para poderlo conectar a la computadora. Y con un puerto, no USB, sino que no sé cómo se le llamaban al otro, ¿verdad? Ustedes, que eran redonditos. Redonditos, sí, bien, 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 antiguos. Y ahora tenemos este mouse que, ¿cómo le llaman ustedes? Un mouse, ¿qué? Gamer, ¿verdad? Miren, si yo digo mouse, no estoy diferenciando este mouse de este mouse. ¿Cuál sería la característica más importante para decir un mouse gamer? Que va a ser un mouse gamer. Este es uno sencillo y este es con luces. ¿Cuál sería? ¿Qué es? A ver, mis jugadores estrella. Que tiene más funciones. Las luces. Lo puedes programar para que cumpla diferentes funciones al momento de jugar. Ala, miren, Ana Rocío, ahí después jugamos, después de clase. Muy bien, entonces miren, tiene diferentes opciones, ¿verdad? Sí, Arturo. Genial, mamá. Para mí, una diferencia entre un mouse normal y el mouse gamer es su sensor, ya que su sensor, por ejemplo, un mouse normal llega a unos 8000 CPI y el mouse gamer, o para competición profesional, llega a más de 20.000 CPI, que es el tiempo de respuesta de cada mouse. Ahí está, miren, ahí hay ¿qué? Conocimiento. Muy bien, Arturo. No sé qué digo, pero tiene razón. Sí, pero sí tiene razón, ¿verdad usted? Lo mismo que dijo el compañero, dice Sergio. Muy bien, entonces se dan cuenta. Ese es un concepto. Y nosotros tenemos que usar esas características esenciales, ¿verdad? Para poder diferenciar un objeto de otro, un fenómeno de otro. Por ejemplo, pandemia. La pandemia ahorita por COVID-19 no es la misma a la que se tuvo, por ejemplo, con la fiebre española de hace muchos años. Pandemia. Pero hay que dar las características esenciales, ¿verdad? Para poder manejar un concepto. Eso es trabajar un concepto. Dar características esenciales que me permitan diferenciar un objeto de otro. Son parecidos, miren, son muy parecidos. Función básica me puede desarrollar este, pero tiene otras funciones especiales. Entonces, ahí es donde entra el concepto para dar esas características esenciales que me permitan diferenciar uno del otro. Muy bien, ¿vamos bien con el concepto? Gracias, chicos, por su ayuda. Ahora, vamos hacia el juicio. ¿Qué es un juicio? ¿Vamos a firmar o vamos a negar algo de quién? Del sujeto. Entonces, por ejemplo, Arturo era, ¿verdad? Nos decía, este es mucho más rápido, mucho más sensible. Por ejemplo, para darle un clic, ni ha bajado usted el dedo y ya se activó el clic. Entonces, usted puede decir, este es mejor, tiene más funciones, es mejor. Y puede decir, el otro ya no me gusta, ¿verdad? Ahí está afirmando y negando. ¿Por qué? Porque ya tiene un conocimiento previo. Ya tiene conceptos previos a afirmar o negar algo. Y puede llegar a nuevos conocimientos. Bueno, alguien podría decir, ay, no sabía que ese mouse también me puede servir a mí. No le vayan a decir a sus papis que estamos exigiendo un mouse gamer a ustedes porque ya los conozco. Entonces, no. Y tranquilos, ¿verdad? Entonces, después ya vienen la consola y todo lo demás. De un conocimiento antiguo, de algo que nosotros ya conocemos, un mouse muy, muy antiguo, podemos pasar hacia una innovación. Pero mira y tiene, la forma le pueden cambiar, pero es exactamente lo mismo, la función básica. Entonces, ustedes tienen que van a partir de algo ya conocido para llegar a un nuevo conocimiento. Esos son los razonamientos. El grado lógico, por eso entonces es un poco lento. Porque nos tenemos que detener, ¿verdad? A realizar ese análisis de conceptos, juicios y razonamientos. No tan fácil podemos nosotros dar un concepto o afirmar algo si nosotros no lo conocemos. Nuestro conocimiento en este grado, entonces, ya es un conocimiento lógico, un conocimiento concreto, pensado. Miren acá, se detienen a formular conceptos, juicios y razonamientos fundamentados, ¿verdad? No hablamos solo por hablar. En esta fase nosotros ya llevamos hacia lo concreto gracias a nuestro conocimiento. ¿Qué es lo concreto? Es el conocimiento de todas las características del objeto. Así como nos decía Arturo, ¿verdad? Él ya tiene lo concreto, porque él ya sabe, ya conoce todas las funciones de este tipo de mouse. Entonces, ya lo puede llevar más hacia lo concreto. Y si vemos entonces lo lógico y lo histórico, que es otra categoría que nos sirve, vamos a ir viendo cómo es desde que apareció el primer mouse, ustedes que no se podían ni agarrar o que no tenía tanta distancia, ¿verdad? No podía cubrir tanta distancia ese dispositivo. Todo esto se fue llevando hacia lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Acá, miren, un proceso histórico. Cómo fue cambiando, cómo fue modificándose hasta llegar a lo que tenemos hoy. Pero todos, ¿verdad? Nos van a ayudar con ese puntero que ustedes ven ahí en diferente forma, ¿verdad? Claro, por eso está modificado. Entonces, yo tengo que un pensamiento, pues, me va a poseer características muy, muy, muy generales, ¿verdad? A través de las cuales yo puedo entonces pasar, ¿verdad? Ustedes a formular a grandes rasgos mi conocimiento. Y después, entonces, ya pasan hacia ese conocimiento maravilloso. Pasan de una idea general, ese es su pensamiento. Y después ya llegan, entonces, a tener un conocimiento. El pensamiento, miren, me marca que yo puedo tener habilidades. Puedo recordar muchas cosas. Puedo exponer muchas ideas, dar muchas opiniones, hacer análisis, pero van a ser muy breves, y hacer reflexiones. Pero, recuérdense que aquí ustedes no han llegado a la esencia. Todavía no nos han marcado esa esencia, ¿verdad? Porque todo está como muy superficial. Aún no tenemos ese conocimiento verdadero. Vean este ejemplo. Intentemos leerlo. ¿Ustedes me dicen si en realidad lo pueden leer? Vamos a ver, se los voy a hacer un poquito más pequeño. ¿Lo pueden leer? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada. Entonces, ven, ¿y será que fue necesario ir a investigar a un diccionario, ir a buscar a San Google, consultar con un experto para poderlo leer? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese conocimiento generalizado de todo el alfabeto y de todas las palabras o conceptos que ustedes ven ahí, aunque la definición científica no la podemos manejar quizá, pero sí tenemos ese conocimiento. Es decir, los conocimientos están, lo que falta es llevarlos al nivel científico. Así es como empieza todo ese proceso lógico, ¿verdad? Por eso les decía, la lógica no nos va a enseñar a pensar, nos va a enseñar a ordenar esto que nosotros ya sabemos. Nos puede faltar una letra, pero nosotros ya sabemos cuál es la que falta. Universidad. Ustedes ya saben qué es una universidad. No lo sé, así a nivel científico, pero ya tienen esa qué idea generalizada, ya tienen ese pensamiento. Entonces, en nuestro pensamiento nosotros hacemos sin sentirlo, sin pensarlo, así de forma rápida, ustedes hacemos un análisis. Es decir, descomponemos un todo en sus partes para poder estudiar cada uno de sus elementos. Es lo que hacen algunos ustedes con los semestres. Dicen, ay, no, yo creo que voy a analizar más el curso de Derecho. Y el otro dirá, yo voy a analizar más el curso de Socio. Entonces, me voy a quedar en mi escuela de vacaciones. Así no estoy sin nada que hacer en mi casa, dijeron algunos. Y del todo, ¿cuál es el todo? Mis cuatro cursos. Yo tomé un curso para poderlo estudiar por separado, para poder analizarlo. A eso se refiere con el todo. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es nuestro todo? El programa ahí está integrado, nuestras tres unidades. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos analizando. ¿Qué estamos analizando? La primera unidad. ¿Qué análisis o qué abstracción hicimos para llegar a ese conocimiento profundo? Estamos ahorita estudiando el pensamiento. De todo eso, hicimos una extracción de un tema y estamos estudiando el pensamiento. Ahora, cuando nosotros terminemos de ver esta clase, usted ya tiene que poder hacer una síntesis. ¿Cómo así dicen ustedes? Ya van a poder unir toda la información y dar el tema así bien explicado. Es decir, que en la próxima clase, yo podría nombrar a Natalia, por ejemplo, para que ella me explique o me haga un resumen de todo el tema que vimos el día de hoy. Y ella ya lo tiene que tener bien claro. Entonces, ya puede reunir todas las cualidades, todas las propiedades, todos los conocimientos de ese tema. Eso es la síntesis. Vimos la abstracción, separo una característica, una cualidad, un objeto de lo que estoy estudiando y lo puedo llevar hacia la generalización. Ustedes pueden decir, no entendí nada del pensamiento. Y voy a este proceso de evaluación, el proceso entonces en el cual voy a comprobar, voy a identificar cómo están esos conocimientos. No enmarca, les digo yo a ustedes, los parciales, no enmarca su conocimiento verdadero, porque ustedes lo están guardando todavía y no se puede demostrar. Pero sí hay una previa evaluación, ¿verdad?, para ver cómo están esos juicios de valor que ustedes pueden emitir. Una evaluación interna, ¿verdad?, en la cual ustedes pueden expresar las ideas que tienen de la realidad. Y una externa, ¿verdad?, basándose en la situación que ustedes puedan tener. Así como en este momento ustedes ya están viendo economía política. Este curso les va a despejar, ¿verdad?, ustedes muchas inquietudes y les va a marcar el hecho, ¿verdad?, de qué es trabajo. ¿Qué es estar incorporado en un trabajo, qué implica ser explotado por el capitalista. Eso es lo que ustedes están viendo ahorita en economía política. Muy bien, entonces, ¿qué hay en la mente del hombre? Lo que decíamos, ¿verdad?, está el mundo, el mundo entero. ¿Y qué es el mundo? La sociedad, la naturaleza y el pensamiento. ¿Qué hemos dicho siempre, chicos?, que si uno de estos elementos falla, todo el mundo va a estar mal. Es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad?, el pensamiento del hombre ha fallado. Estamos mal en eso. Y la sociedad, igual. Por esa razón, la naturaleza está siendo afectada. Miren cuántas personas han muerto en inundaciones o porque ha caído lluvia, ya no es lluvia de hamburguesas, ¿verdad?, ustedes, es lluvia de hielo. Tremendas piedras de hielo que han matado a muchas personas en otros países. Entonces, es una secuencia que debe estar unido, ¿verdad?, que nuestro pensamiento debe estar orientado a un buen fin. Sin embargo, pues, esto no se ha logrado. La filosofía muchas veces distorsiona la mente del hombre. O el hombre se pierde en medio de ese proceso de filosofar. Muy bien, veamos entonces cuatro rasgos de nuestro pensamiento. Rasgos fundamentales del pensamiento. Ya vimos los grados, pero eso es del conocimiento. No se vayan a confundir. Estamos en rasgos fundamentales del pensamiento. Primer rasgo. El pensamiento es un proceso de cognición generalizado de la realidad. Es decir, yo voy a partir de algo muy amplio, de algo muy general. Que el concepto me va, a veces dice uno, me suena, me suena, eso yo lo he escuchado. Pero así, a grandes rasgos. El ejemplo. El oro. Todos conocen, no el oro, ¿verdad? O sea, conocen el oro. El oro es el del pirata. Entonces, todos conocemos oro. Pero si yo les digo oro, pues, algunas chicas se van a imaginar aretes de oro. Los chicos un reloj de oro. Otros dirán, mis dientes de oro. Entonces, todos tienen una idea, un concepto de oro. Por eso es generalizado. Voy a partir de conceptos. Si yo les digo a ustedes, caja chica, ¿se imaginan una cajita así chiquita? O se imaginan un proceso contable. Ahí hay cosas que nosotros vamos a aprender a identificar. Si yo les digo un balance general, ustedes ya se lo pueden imaginar, ya tienen una idea, pero puede haber más todavía. Segundo rasgo. El segundo rasgo dice que va a ser, entonces, un proceso en el cual la realidad objetiva se me va a trasladar. Y yo, con ese conocimiento que ya tengo, voy a poder hacer afirmaciones o negaciones de los conceptos que conozco. Entonces, por ejemplo, el oro es un metal precioso de color amarillo. ¿Por qué yo tengo el concepto de oro y puedo afirmar que es de color amarillo? ¿Qué otra afirmación podemos hacer del concepto oro? ¿Cuál sería otra afirmación? Pueden escribirlo ahí en el chat. Si no pueden activar el micrófono, ahí escriban. Pues, licenciada, pues, bueno, del concepto oro, a veces lo primero que se me imagina, tal vez no en un estado físico, sino del concepto de tipo religión, ¿verdad? Orar. Al momento que escucho la palabra oro, a veces. Eso es oro, orar, si es otro verbo. Muy bien, muy bien, ahí está también. Podemos tener un error de definición. Muy bien, Marlon. Excelente, ahí vamos. Vamos ahora, solo referirnos al mineral, al proceso, por ejemplo, que es maleable, que es de valor, que es de color amarillo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es caro o es barato? Ustedes ya tienen el concepto, ya pueden afirmar o negar. Pero sí tiene razón Marlon, ¿verdad? Entonces, el oro. Pero no dice el oro. No, entonces ahí habría otro error ortográfico, ¿verdad? Pero acá es el concepto oro, ese ni tan, ¿verdad? Es precioso, que puede ser maleable. Usted puede tener un reloj y dice, no, mejor lo voy a convertir en una cadena. Usted lo puede hacer. Muy bien, gracias Marlon, excelente. Ya vamos a ver esos errores de definición que le van a servir para su examen. Un elemento de la tabla periódica. Muy bien, Carolina. Porque usted ya conoce, ya sabe que está incorporado en... Muy bien. Vamos entonces con nuestro segundo rasgo. ¿Se recuerdan? El primero decíamos un conocimiento generalizado. ¿A través de qué? De los conceptos. Vamos en el segundo. Ya conozco la realidad. Ya se me refleja. Puedo afirmar y puedo negar algo. Tercer rasgo fundamental, entonces. Voy a poder tener nuevos conocimientos partiendo de los ya existentes. Es decir, yo necesariamente no tengo que ir a buscar algo rápidamente para relacionarlo o vincularlo. Yo ya tengo características o propiedades, conocimientos, ¿verdad? De esa realidad previos que me permiten a mí poder hacer una afirmación. Es decir, parto de conocimientos anteriores para llegar a nuevos conocimientos. Estoy en un razonamiento. Miramos nuestro ejemplo. Donde hay humo, hay fuego. Entonces, se dan cuenta. Ustedes ya conocen los conceptos. Ya tienen una afirmación. Si hay humo, entonces voy a llegar a un nuevo conocimiento. Hay fuego. Estoy partiendo de algo ya existente. Estoy en un razonamiento. Ya vamos con tres. Voy a algo muy general. A través de los conceptos. Puedo afirmar o negar algo de lo que ya conozco. Toda esa realidad que se me refleja. Y puedo llegar a un nuevo conocimiento a través de esos razonamientos. ¿Vamos bien hasta ahí? Número cuatro. El número cuatro es, yo tengo conceptos. Yo puedo afirmar o negar. Yo llegué a un nuevo conocimiento. Ahora lo tengo que poder expresar. Lo tengo que materializar. ¿Cómo lo voy a materializar? Pues muy sencillo. Con el uso del lenguaje. Ahí voy a poder expresar todas mis ideas. Por eso es que el lenguaje es la envoltura de nuestro pensamiento. Es la forma de materializar nuestro pensamiento. La forma como voy a hacer llegar los conceptos, los juicios y razonamientos que yo voy adquiriendo en ese proceso de conocimiento. O sea, ese proceso en el cual voy desde una forma muy rápida hasta llegar a una forma lenta. Muy bien. ¿Dudas con nuestros cuatro elementos? ¿Cuáles son los cuatro elementos del conocimiento? Conocimiento generalizado, por los conceptos. Afirmaciones y negaciones de la realidad que tengo ya reflejada. Muy bien. Voy con los juicios. Luego, partiendo de conocimientos existentes, llego a nuevos conocimientos con los razonamientos. Y todo lo anterior lo voy a reflejar a través del lenguaje. Muy bien. Cuatro elementos. Ahora vamos a mirar este ejemplo. Formación de conceptos. Formulación de juicios. Formulación de razonamientos. Y expresión, ¿verdad? De nuestro pensamiento a través del lenguaje. Formulación de conceptos. ¿Qué concepto vamos a utilizar? Formulación de gato. Un juicio. Como ya sé que es un gato, puedo afirmar que el gato es un animal mamífero. Un razonamiento. Algunos animales mamíferos son traviesos. ¿Qué puedo decir entonces? Por lo tanto, el gato es travieso. Miren acá, ya hay un nuevo conocimiento. Y lo puedo expresar, ¿verdad? Los gatos son animales mamíferos traviesos. Y se puede hacer con nuestro lenguaje. Este ejercicio no lo hacemos en el examen. Es solo para que logremos vincular nuestros cuatro rasgos fundamentales del pensamiento. También los conceptos, donde voy a hacer una aprehensión, ¿verdad? De todo lo general, de todo lo esencial. Los juicios, donde voy a afirmar o voy a negar algo muy particular. Es decir, voy a hacer una forma predicativa. Y el razonamiento, donde concluye con la adquisición de nuevos conocimientos. Pero a la vez es el punto de partida, ¿verdad, chicos? Para iniciar nuevamente todo ese proceso de conocimiento. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente tema. Las principales formas del pensamiento. Ojo con esto. Vimos cuatro rasgos fundamentales. Ahora vamos con las formas del pensamiento. Es decir, todo lo que yo voy a poder necesitar para llegar a un conocimiento. Es el grado lógico en sí, ¿verdad? Se recuerda. Conceptos, juicios y razonamientos. Miren, son tres, ¿verdad? Formas. Estas son nuestras formas. Miren, acá está. Formas principales del pensamiento. Los otros son cuatro rasgos. No se vayan a confundir, por favor. Veamos cada uno de estos. Yo tengo entonces. Ya los estudiamos. ¿Dónde los estudiamos? En el grado lógico. Concepto. Representa la síntesis mental de las características esenciales del objeto. Permite diferenciar entonces un objeto del que se le pueda parecer. El ejemplo que estudiamos con nuestro mouse. El juicio constituye la capacidad de afirmar y negar algo sobre los objetos. Aquí ustedes ya conocen un poco de la realidad y ya pueden afirmar, por ejemplo, me gusta o no me gusta. Esta es una forma sencilla. Y el razonamiento que vamos a llegar a tener nuevos conocimientos partiendo de las ideas ya existentes, de los fenómenos, de los objetos ya establecidos, es decir, que nuestro razonamiento va vinculado como una innovación, ¿verdad ustedes? Las mesas antes eran, ¿qué? Cuadradas. Porque se recuerdan cuando el hombre comenzó a hacer su primera mesa, pues no utilizaba madera, sino que una de las cáscaras que cubrían al árbol la corta y eso pone ahí, ¿verdad ustedes? Como mesa. Esa era la primera mesa. Ahora, ¿qué tenemos? Mesas cuadradas, redondas, triangulares, en una infinidad de formas, ¿verdad? Entonces, se va partiendo de lo que ya existe para hacer esa innovación, para hacer ese cambio. Que viene entonces a contribuir a la vida del hombre. ¿Se recuerdan la ciencia? ¿Cuál es la finalidad social? Facilitarnos la vida, ¿verdad? Y ahí es donde está todo el proceso científico. El pensamiento, entonces, está muy, muy ligado, ¿verdad? A conocimiento lógico, porque pasamos de algo general hacia una esencia de los fenómenos o de los objetos, ¿verdad? Partiendo de esa forma inmediata hasta llegar entonces a la forma mediata, al conocimiento. A ese proceso que ya me lleva a la esencia de los objetos, a la esencia de los fenómenos, a la esencia de mi conocimiento. Así como ustedes ahorita están como en un aspecto generalizado y de poco en poco están llegando al conocimiento. Ya cuando ustedes tengan, ¿verdad? Ese examen terrorífico de graduación y todo lo demás, o estén en la maestría, porque se inscribieron a la maestría, entonces ahí ya están pasando a ese conocimiento esencial para su carrera. Auditoría, economía o administración. Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí, mis niños? ¿Mónico? Claro. Ah, licencia. Muy bien. Muy bien, ustedes son bien aplicados. Todo bien. Excelente, chicos. Gracias por la atención, por lo que logré ver algunos, prestan atención, tienen alguna su agenda, eso como ayuda a ustedes. Les voy a mostrar para quienes están por primera vez, aquí hay una pregunta. En el material del blog, yo no sé si está actualizado, pero sí están ahí. Y están en su libro también. Miren, estas son nuestras guías. Se las voy a mostrar todas para quienes están en su primer día de clase. Esta hoja no la utilizamos, ¿verdad? Solo si vamos en forma presencial, vamos a dar nosotros la indicación para imprimir. Esta y esta otra. Por el momento, en plataforma no utilizamos estas dos. Iniciamos aquí, miren. Guía número uno. Entonces, ustedes lo primero que deben hacer cuando van a trabajar su guía es colocar su nombre, ¿verdad? Acá arriba, ustedes ya en el formato de Word, ustedes ya lo pueden manipular y colocan su nombre, apellido, su número de carnet y su número de salón. Luego, ya trabajamos con nuestra guía número uno. El pensamiento y las generalidades de la lógica formal. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Que el estudiante identifique los principales rasgos del pensamiento. Los cuatro que acabamos de estudiar y los principios básicos de lógica formal. Eso todavía no lo hemos visto. Nuestro libro es el de elementos de lógica que ya está colgado ustedes en clase. Ejercicio número uno. Vamos a enumerar los rasgos del pensamiento y explicarlos brevemente. Miren, acá no es de copiarlo del libro tal y como está con todo el ejemplo. Vamos a ver cómo es entonces. Rando. ¿Se recuerdan? El primero estoy con los conceptos. ¿Cómo lo voy a explicar? Tengo un conocimiento generalizado de la realidad. ¿Se recuerda? Un conocimiento generalizado de la realidad. Reflejado hacia nuestra conciencia. Luego voy a ir hacia los juicios. En los juicios nosotros decíamos que como ya se conoce la realidad, aunque es muy general, yo puedo afirmar y negar algo de lo que ya conozco de esa realidad. Luego voy hacia los razonamientos en este cuadrito. Razonamientos. ¿Cómo lo voy a explicar? Voy a partir de los conocimientos ya existentes a adquirir nuevos conocimientos. No estamos inventando nada. Miren. Y número cuatro. ¿Se recuerdan cuál es el número cuatro? Vamos a ver. Ayúdenme ahí con el cuatro. ¿Cuál era el cuatro? Ya pensé. Ya formule conceptos. Ajá. No se compliquen con eso. Formulo conceptos. Afirmo, niego. Tengo nuevos conocimientos y ahora los voy a expresar con el lenguaje. Entonces acá nosotros tenemos el número cuatro, el lenguaje. ¿Cómo lo explico? A través del lenguaje voy a expresar. Todas las ideas o todos los pensamientos adquiridos, ¿verdad? En o a través de los conceptos, los juicios y los razonamientos. Es un ejemplo para que ustedes lo puedan completar. ¿Vieron cómo? Ustedes ya redactan entonces acá esa explicación. Licenciada, no se me quedaron sus palabras. Por eso pregunto, ¿entendieron el tema? Así usted ahorita lo puede llenar con sus palabras. Esto. Escribe la definición de lógica y tres razones por las cuales es importante su estudio. No lo estudiamos hoy, yo no lo puedo llenar, ¿verdad? Veamos esta. Elabore un cuadro sinóptico de las principales formas del pensamiento. Ah, eso sí lo vimos hoy. ¿Cuáles son las principales formas del pensamiento? Dice, e indique los aspectos más importantes de cada forma. Licenciada, ¿en esto puedo hacer un cuadrito a mano, tomarle una foto y pegarlo aquí? Claro que puede hacerlo. ¿Puedo hacerlo, licenciada, en un programa o una plataforma X o en un PowerPoint o algo? Claro que puede hacerlo y después lo agrega aquí, mire, a su documento. La cosa es que quede muy bonito. Ah, yo soy experto en manejar Word, entonces puedo hacerlo con diferentes perfectos. La cosa es que esté bonito. Bueno, entonces, principales formas del pensamiento eran conceptos, juicios y razonamientos. Las formas del pensamiento son tres y los rasgos son cuatro. ¿Sí? ¿Qué me decían por ahí, Gabriela? Perdón. Disculpe, licenciada, que estaba diciendo lo de concepto, juicio y razonamiento, pero se me prendió el micrófono. Estaba repitiendo. Muy bien, excelente. Ah, qué bien, ya lo sabe. Esa es pregunta de examen. Entonces, ve acá, elabore un diagrama para representar y expresar la división de la lógica. No hemos visto esa parte. Entonces, acá explique qué es forma lógica. Eso tampoco lo hemos visto. Todavía no lo puedo completar. Acá no me puedo inventar, ¿verdad, ustedes qué es? Mejor espero que la licenciada explique. Sí, probablemente hasta resolvemos uno de estos aquí en clase y usted ya solo lo viene a practicar y a comprobar. No copiar ustedes. No se autocopien. Ustedes no hagan autoplagio ahí. Ustedes ponen atención, después lo hace usted para que en el examen no le cueste. Entonces, esto todavía no lo hemos visto, yo no lo realizo. No me voy a preguntar a ningún lado porque no lo he trabajado. Si la licenciada pide solo enviar la guía 1, usted la quita de todo el Word que tiene, todo el documento, y manda solo la 1. Pero si ya pide la 2, entonces van juntas. Conforme vamos avanzando, se les van dando las instrucciones. Pero ya vieron, ya puedo llenar entonces mi cuadro y también puedo hacer este esquema. Muy bien. Esto, chicos, es bien importante, ¿verdad? Porque la lógica nos ayuda, yo les decía a sus compañeritos, a resolver nuestros exámenes. Entonces, si usted pone atención al curso, van a ver fácilmente todos los exámenes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos centramos a estudiar un curso determinado y cuando vemos el examen, de lo que más sabemos, no nos preguntan. ¿Y por qué? Porque ustedes estudian lo más superficial. Hay que analizar. ¿Qué me pueden preguntar? Por ejemplo, en nuestra clase de hoy, ¿qué podríamos preguntar? Dos preguntas. Vamos a ver. ¿Cuáles serían dos preguntas esenciales que están en el examen de cajón? Ahí les vamos a dar hasta la respuesta. Respuesta y todo. Pregunta número 1. ¿Cuál sería pregunta de examen según ustedes? Díganme uno. Yo les digo si sí o no. ¿Qué preguntas serían ustedes? ¿Cuáles son los rasgos del pensamiento? Muy bien. ¿Cuáles son las principales formas del pensamiento? Ajá. ¿Qué es la lógica? La vimos, aunque a grandes rasgos. Muy bien. La ciencia que estudia nuestro pensamiento en estructura y contenido. Muy bien. Excelente. Ahí nos dictaron dos o tres preguntas de examen. Ahora a usted le queda cuántos rasgos hay. Son cuatro rasgos. ¿Se recuerdan? Un proceso de conocimiento generalizado a través de los conceptos. Puedo afirmar o negar de la realidad que ya conozco. Es decir, hago juicios y voy a tener nuevos conocimientos partiendo de lo ya existente a través de los razonamientos. Todo ello lo voy a expresar en el lenguaje. Muy bien. ¿Cómo se divide la evaluación? ¿Cuál evaluación? La evaluación. ¿Cómo se divide la evaluación? ¿Cómo va a realizarse el examen? Dice Daniel. Sí, gracias. ¿Ah, sí? ¿Cuántas series son? ¿Cuáles son las series? ¿Qué preguntas vienen? Eh, Noni. Es que usted ha explicado algo así de la evaluación, que había una parte interna y una externa. Ah, no, no se preocupen, esa no es pregunta de examen. Miren, yo no les voy a... Miren, yo les hablo aquí para que ustedes interrelacionen. Pero es lo que estamos viendo ahorita. Las preguntas centrales. Se lo prometo, Daniel, no le van a preguntar eso. Se lo prometo. Entonces, pero sí, era evaluación interna y evaluación externa de todo mi proceso de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué aprendí y qué no aprendí? Muy bien, Daniel. Excelente, ahí vamos. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Adrián. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, ¿usted nos compartiría las diapositivas? O no. O no, no. Miren, no es que no, solo que yo no se las mando como diapositivas, se las mando como un resumen. Es decir, va a ir en forma de texto, ¿verdad? Así, en una hoja de Word, al terminar la unidad, yo les envío el resumen. Este es un resumen, ¿verdad? Que a mí me sirve, porque miren ustedes, yo me pongo a hacer ejemplos. Y no, 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 Gracias.